Torrijos vuelve a celebrar sus fiestas del Cristo. Tributo a Mecano, el espectáculo de Copla Jaleo, Kids Music Festival para el público infantil, discoteca móvil y fiesta remember reggaetón para el juvenil, el festival de deporte y aventura Torrijsport para todas las edades, la representación teatral de la comedia Infieles, castillos de fuegos artificiales tras la procesión del Cristo, son entre otras las propuestas en la programación diseñada por el Ayuntamiento de Torrijos para las fiestas del Cristo 2022. Bueno, pues ya está todo listo y preparado para recibir las fiestas del Cristo 2022, unas fiestas esperadas por todos y por todas, un 19 de mayo muy señalado en el calendario de todos los torrijeños y torrijeñas y para ello hemos preparado una programación que entremezcla los actos tradicionales con los religiosos y que esperamos que el buen tiempo acompañe estas fiestas en las que siempre mayo es un mes en las que miramos el tiempo a diario y a ver cómo se va a desarrollar y como os comentaba recoge actos tradicionales de estas fiestas del Cristo. Tenemos las tradicionales orquestas, tenemos actividades para los más pequeños, también programación en el recinto ferial de Maesa para los más jóvenes. Bien, bueno, pues una de las ruedas de prensa más esperadas en todos estos años y lo duro es decir años y tiempo porque con esta legislatura, con esta pandemia nos ha tenido más de dos años pues haciendo otro tipo de vida de la que veníamos haciendo con normalidad y bueno, pues como digo, una rueda de prensa esperada porque es la rueda de prensa para la programación de las fiestas del Cristo de la Sangre. Día señalado para todos los torrijeños y torrijeñas, vivan en Torrijos o no, o vivan fuera y que para ese día vienen, aunque este año cae en jueves, seguramente pues muchos de ellos se acercarán, aunque sea día de diario, en sus quehaceres y en su laboral, pero en su mundo laboral sí no son de Torrijos. Esperemos que la gente, aunque tiene ganas, ansias por festejar, lo haga de la manera más moderada posible, entendiendo que la pandemia no ha acabado todavía. Asimismo, el lunes 23 de mayo se sucederá el Día del Niño a partir de las 5 de la tarde en el ferial con la reducción del precio de las atracciones.